A horas del inicio de la contienda del 19 de julio que abre una etapa, un periodo, esperemos corto, de confrontación con el gobierno de turno y con esta gavilla congresal. Esta mujer termina riéndose, habla de diálogo y sonríe, pero el lado derecho de su rostro está caído. El párpado derecho está caído. La tensión que ella tiene encima es terrible, pero pretende ocultarlo con una sonrisa. Ojalá me equivoque, pero esta mujer está al bordo del colapso. Vamos con el análisis. ¿Qué ha dicho? Que la movilización se puede hacer sin el caos. ¿Qué ocurrió? En los meses iniciales del año, vale decir, enero y febrero, fueron caos y violencia. ¿Qué? Tuvo que enfrentar al mismo tiempo el fenómeno del yaco. Y que eso obedece a la culpa, responsabilidad de gobiernos anteriores, que son los que están gobernando con ella. ¿Qué son los mandamases de ella? Ha dicho que ha resuelto las necesidades del pueblo. ¿Cuáles? Allí está lo del dengue. Allí está lo de la inundación en Piura. Se viene el fenómeno del niño global. ¿Cuáles son las obras que ha realizado? Pero ella dice que ha resuelto. Y da un dato que es bastante preocupante. ¿Cuál es ese dato? Sépase que este gobierno de la Buarte para robar, dio un crédito suplementario. Es decir, más allá de lo presupuestado, dispuso 8 mil millones de soles que no rinde cuentas. Y aquí ha dado un dato. Dice que el ministro de Economía y Finanzas ha salido al exterior en busca de inversión. Amigos, ¿ustedes han visto una rueda de empresarios respecto a planes de inversión? Ninguna. Lo que no dice claro, y lo que han hecho y lo que están buscando, es endeudamiento. Para robar. Porque hasta hoy, no existe una obra significativa, más allá de la palabrita, que estamos resolviendo el problema del agua y el desagüe. Esa monserga, no se la crea Ñotárola. Amigos y amigas, hay un dato que sí desliza y que es necesario aclarar. Dice que el Perú requiere una imagen de estar unido, trabajando juntos. ¿Se puede trabajar unidos, trabajando juntos? Cuando esta mujer, como ahorita termina pidiendo diálogo, pedía diálogo y en horas estaban ametrallando en el sur. ¿Se puede hablar de hermandad con eso? ¿Qué está pasando con la cabeza de esta mujer? ¿A dónde tiene los sesos? Pero ahí no queda la cosa. Encima contratan una agencia estadounidense para que les lave la cara. Expertos manipuladores de la información. Se trasladan, recogen información, la editan y la botan al exterior para querer hacer aparecer al Perú y de modo particular a esta mujer demoníaca. En primer lugar, el país como un paraíso y ella como una angelita, ¿no? Junto a Ñotárola y todos sus secuaces. Esa es la publicidad de los Rambos. Esa es la publicidad de los criminales que matan y luego se presentan como víctimas. Amigos y amigas, ha dicho de que el pueblo quiere que se trabaje en un Estado democrático porque quiere la paz y el diálogo. El pueblo es pacífico, dialogante. Pero ¿quién ha violado el Estado de Derecho? ¿Quién ha mandado a matar, señor? Lo dice Gómez de la Torre, el presidente del Comando Conjunto. Lo dicen soldados que han estado en acción. Lo dicen los organismos internacionales. Ahí están los vídeos. Esta mujer desequilibrada por el poder y este renacuajo fascista de Ñotárola fueron conscientes del primer momento de la matanza. Y hoy, pese a las amenazas de este payaso del ministro del Interior, sirviente de Montesinos, repartidor de sus almanaques de Fujimori, no tienen las fuerzas para poder ordenar una matanza. Y no porque no lo quieran hacer, porque ellos están sediento de sangre, porque tienen un pueblo movilizado, organizado y dispuesto a no dejarse matar. Porque lo reitero y lo repito, es derecho universal aquí y donde te quieras fugar la legítima defensa. Nadie que ve en peligro su vida ante un criminal uniformado o un criminal sin uniforme puede negársele el derecho a defenderse. Entonces, amigos, el pueblo está alerta. Los organismos internacionales están observando a estos criminales. No ha dicho absolutamente nada de eso. No ha dicho de los muertos a quienes nunca le he pedido una disculpa. No ha dicho que no hay ningún procesado menos preso de los asesinos que estuvieron bajo su mando. Y luego dijo que ella era comando, pero no tenía mando. Luego imputa al pueblo y dice que el pueblo viene con chantaje ideológico. Que viene a chantajearlo ideológicamente. ¿Qué podrá saber esta mujer? Cuyo respeto es por la investidura presidencial. Pero ella, como activista, es una analfabeta funcional. Una plagiadora, una infeliz ladrona, denunciada por Tutti Limondi, desde Shimabukuro, hasta las últimas cuentas que le han salido, hasta para lavarse los calzones. Esta inmoral habla de chantaje ideológico. ¿Qué ideología tiene? Servil a los grupos de poder. Ideas que quedaron en el tiempo. ¿A qué ideas te refieres? Infeliz. La lucha por la paz. La lucha por la justicia. La lucha por la libertad. La lucha por la fraternidad. La lucha por la democracia. Son banderas vigentes. Banderas que se levantaron en la Revolución Francesa. Y si quieres aprender de historia, lee un poco la vida de Espertaco del famoso traciano, el que levantó las banderas de la libertad contra Roma. Ignorante. Asesina. ¿Qué es eso de qué? Son ideas trasnochadas. Y es cínica. Porque dice que respeta las marchas pacíficas, pero que las de enero y febrero fueron violentas. Por eso ordenate la matanza. Y hay una imputación que es propia de toititos estos miserables delincuentes políticos. Desde ese enano renacuajo, cuyo subrepresentante Chipana ha salido a decir que va a trabajar el 19 y a oponerse a los violentistas, desde esa gavilla de delincuentes que ha vivido 60 años del dinero magisterial, ella ha repetido hoy lo que dijo ya ese renacuajo. ¿Qué cosa dijo? Que el dinero que financiaba las marchas venían del brae. Y esta mujer lo ha repetido. Ha dicho, no entendemos las amenazas que vienen desde el brae. Amenazas que no lo permitiremos. Pero no amenazas, señor. El pueblo afirma. El pueblo reclama. El día que haya una verdadera vindicación histórica, serás pues un espantapájaros. Es innecesaria de tomarte en cuenta. Y te queda pocos días. De eso debes estar convencido. Finalmente, nos ha negado el derecho a la libertad política. ¿Qué ha dicho? Necesitamos que se reflexione, se planteen puntos de agenda social. Por ejemplo, un puente y una carretera. Pero no agenda política. Porque no lo podemos resolver. O sea, esta compinche del fukimorismo, sirvienta de la mafia, nos quiere hacer creer que el problema político no se puede resolver. Porque así lo mandan sus patrones. Y nos llama al diálogo. ¿Qué diálogo puede haber con esta mujer que representa a lo más negro del país? Que lo que ha dicho Gustavo Vergara, un politólogo, que no es de derecha ni izquierda, es un demo liberal, ha dicho que eres peor que Fujimori. Y ha sido exacto. Y terminarás peor que Fujimori. Y tu sonrisa final se convertirá en una triste melancolía cuando te encuentres tras las rejas, que es tu destino. Mi amigos, estamos en Páginas Libres, en esta edición de hoy, martes 18 de julio, a horas del inicio de la gran contienda. Mañana se inicia la contienda en todo el país. Mañana no es el único día. Se inicia, señor. Mañana viene la primera demostración de movilización en Lima y a nivel nacional. El Perú ya está en Lima. El Perú andino está en Lima. Así que despierta.